¿Cómo invertir con interés compuesto? En este video te voy a revelar la herramienta más óptima para que tú puedas invertir con interés compuesto y maximices tus ganancias, haciendo que tu patrimonio crezca más rápido. Y te voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo lo puedes aplicar. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Pues miren, vámonos directo al grano. Fíjate nada más, te voy a mostrar numéricamente cómo funciona el interés compuesto. Por definición, es sencillo. Si tú generas intereses sobre los intereses, vas a generar interés compuesto. ¿Cómo haces esto? Inviertes en algo, por ejemplo, en un pagaré, una inversión a plazo fijo, recibes intereses y luego lo vuelves a invertir. Metes el capital, pero aparte metes los intereses, eso te va a generar más intereses y así se empieza a hacer la bolita de nieve. ¿Cómo se ve esto numéricamente? Imagínate que inviertes 100 pesos y tú dices, oye, me van a dar una tasa buena. Yo conozco un producto que te da hasta el 14.55% al año, que ahorita lo vemos más adelante. Imagínate que lo inviertes a un año. Entonces es muy sencillo. Los 100 pesos a esa tasa, después de un año, te van a pagar 14.55% y te van a regresar tus 100% para que termines con 114.55%. Si esto lo volvieras a invertir, el siguiente año ya no generarías 14, ya generarías más. Tal vez a lo mejor iban a ser 15, 16, 17. Ese es el interés compuesto. Pero algo en lo que quiero hacer mucho énfasis es en lo siguiente. Aquí estamos asumiendo el pago anual, que solo te paguen una vez hasta el final del año. ¿Qué pasaría si tú inviertes a un plazo de un año, pero recibes pagos más frecuentemente? Por ejemplo, cada mes. ¿Crees que vas a recibir lo mismo al final? ¿O no? Déjalo abajo en los comentarios. Y vamos a ver la respuesta. Mira, nada más te voy a enseñar la misma simulación, mismo monto 100 pesos, misma tasa a un año, pero con la única diferencia de que ahora el pago es mensual. Y esta calculadora asume que tú lo recibes cada mes y lo vuelves a invertir a la misma tasa para que generes el interés compuesto. Y mira qué diferencia. Ahora en vez de recibir 14, recibiste 15. Fíjate cómo es un peso completo de diferencia o 1%, si así lo quieres ver, de 14.55 que te pagaban. Tu tasa efectiva, nada más porque te pagaron mensualmente, subió a 15.56. 1% adicional. Y si dices, oye, y si en vez de mensualmente me pagan a lo mejor quincenalmente, pues ya la verdad es que ya no hay mucha diferencia. Sube a 15.61 y si se sube semanalmente, sube a 15.64 y si te pagan diario, 15.66. Que ya la verdad, pues el verdadero impacto es cuando recibes el pago mensual. Ahí sí subió en vez de solo unas decimales, subió 1% completo. Entonces, así es como se genera el interés compuesto, lo vas reinvirtiendo y con el paso del tiempo vas a tener un patrimonio más grande. Ahora vamos a aplicar esto en un ejemplo real. ¿Cuál era ese instrumento que te decía que te pagaba hasta el 14.55%? Aquí lo tienes. Es una Sofipo que se llama Finsus y lo ponen muy en grande en su página. Desde 100 pesos puedes invertir. Fíjate cómo se ve esto. Ellos tienen diferentes plazos. Tú dependiendo del que busques para generar interés compuesto, simplemente seleccionas uno y lo tienes que reinvertir. Ahora, como ya viste, lo ideal es que te den una tasa atractiva y que aparte te den el pago mensual. Aquí afortunadamente en cualquier plazo, bueno, a lo mejor el 7 días no porque es cada 7 días, pero en plazos largos te van a dar la opción de pagos mensuales. Entonces, por ejemplo, si tú agarras el plazo de un año, el de dos años, te van a dar una buena tasa que es del 14, el 14.55% y aparte tienes la opción de elegir que te paguen mes con mes. Es un instrumento muy potente. Además de que tiene beneficios fiscales porque lo que te estoy mostrando es antes de impuesto. ¿Pero qué crees? Si tú inviertes menos o tu saldo promedio es menor a 5 UMAS que son alrededor de 189 mil pesos en 2023 y cada año sube, no vas a pagar nada de impuestos. Si inviertes menos de eso o tu saldo promedio es menos de eso, entre todas las OCIBUS en las que inviertas, pueden ser varias, no importa, pero si sumadas todas no exceden este monto, no vas a pagar impuestos sobre tus ganancias. Entonces, la verdad es una chulada. Si te gusta el instrumento, ¿cómo lo haces? Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Mira, bajas la aplicación, ya sea en la Play Store o en la App Store. Esta es la imagen de la Play Store. Tiene 4.6 estrellas de más de 9 mil reseñas, más de 100 mil descargas. Está muy bien la calificación, pero si lo buscas, por ejemplo, en la App Store, dices, oye, tiene 3.8. Menos calificaciones, son nomás 900, pero ¿por qué tendrá menos calificación? Entonces, yo me puse a leer algunas reseñas y dije, a ver, pues, ¿cuáles son las reseñas malas? Las de una estrella y veo que son muy viejas, son de 2021, de 2021 había otra de 2020 donde básicamente como que ahí no se podía abrir la cuenta y pues las personas le pusieron una estrella porque no la pudieron aperturar. Ya la verdad, si ves reseñas de 2022, 2023, yo ya no he visto ninguna de esas, parece que lo solucionaron y sin problema puedes abrir la cuenta y ya no vas a batallar, por lo que esto no me preocupa. Mira, ya aquí tengo la aplicación de Finsus, yo ya tengo una cuenta, ya tengo tiempo invirtiendo, el proceso de apertura es 100% digital, es muy sencillo, no te lo voy a enseñar todo aquí, simplemente baja la aplicación, le das donde dice crear cuenta y sigues los pasos que te piden, ¿qué te van a pedir? Tal vez datos como tu INE, tal vez tu compradante de domicilio, tal vez que te grabes, que hagas una videollamada, todo eso es normal, es una empresa que está regulada por la Comisión Nacional Banca de Valores, por la Conducef, entonces lo haces, todos los que tenemos cuenta lo hemos hecho y ya con eso vas a poder invertir y una vez que la apertures vas a tener ahora sí esta pantalla donde sale tu cuenta, vamos a ver paso a paso cómo funciona, te entra a sacar en esta nueva sección que se llama mis cuentas, si tú le picas ahí te van a salir lo que tienes tanto en ahorros e inversiones, yo en ahorros que es como la cuenta a la vista prácticamente no tengo nada, todo lo tengo en inversiones a plazo fijo porque es donde pagan más, entonces ¿qué es lo que puedes ver? ¿cuánto generas mes? yo con mis inversiones ya estoy generando 238 pesos mensuales, oye pues no está nada mal, sin hacer nada, simplemente por poner el dinero ahí, ¿qué más puedes ver? tienes aquí unos movimientos que hice, yo le deposito 5 mil pesos cada mes porque estoy ahorrando para irme al mundial de 2026 con mi esposa, entonces mi objetivo es juntar como 200 mil pesos y lo estoy haciendo por medio de Sofipos, ahorita principalmente lo hago en Finsus porque es la que trae las tasas más atractivas y aparte el pago mensual que ya viste que es muy bueno y de hecho aquí ves todas mis inversiones, mira ahí salen varias, justo empecé en enero de 2023 y como puedes ver cada mes he estado haciendo una aportación de 5 mil pesos, bueno el primero fue de 5 y luego el segundo le puse los 5 más los intereses del primer mes que fueron 60 pesos y si te fijas mi aportación va subiendo constantemente porque aparte de los 5 que le pongo reinvierto todo lo que me va llegando haciendo el interés compuesto que te mencionaba al inicio, entonces está muy útil aquí puedes seleccionar una inversión y ver cuánto le queda por ejemplo, la que hice en enero ya me dice oye esta le hiciste un año te quedan como 182 días digo ahí sale lo que va y lo que falta una inversión de 5 mil a un año con pago de rendimientos mensual vienen las fechas la tasa ahí era más bajita era el 13.13% sale cuánto me van a pagar e incluso puedo activar la reinversión si yo le pico aquí minero se va a reinvertir cuando venza como es un plazo de un año yo en mi caso quisiera evaluar las tasas pero antes de reinvertir entonces la voy a desactivar simplemente ya las activé y listo muy sencillo si quieres ver tu constancia de la inversión bueno simplemente yo ahí con mi rostro el activo y ya me sale un documento que puedo mandar y sería el documento que te enseño ahorita donde sale el gas nominal y todo eso ahí lo puedes ver si quieres ver cuándo te van a pagar viene también muy claro la tabla de la fecha en la que te van a depositar y cuánto te van a depositar todo esto es calculado obviamente antes de impuestos pero la retención es muy bajita 0.15% del capital entonces prácticamente te llega todo es muy mínimo el impacto de los impuestos o por lo menos de la retención y ya si estás en el monto exento pues no pagas nada si te retuvieron te lo regresan y si te pasas el monto exento pagarías impuesto sobre la diferencia solo en tu declaración anual es muy muy sencillo que más tenemos por ejemplo mira vámonos para acá donde dice pago de servicios si tú ya tienes dinero aquí en la cuenta y dices oye quiero pagar la luz quiero pagar el agua algún servicio probablemente aquí lo encuentres yo por ejemplo ahí tengo el de la luz y puedes seleccionar más cosas mira hay un chorro de servicios ahí desde aquí los puedes pagar sale hasta ahí el infonavit si quieres recargar saldo para tu celular ahí venía el del agua total play etc pues si ya tienes el dinero aquí es más fácil que lo hagas directamente ya es de la aplicación de Finsus ya no andas batallando si quieres transferir la verdad también muy sencillo puedes mandarle o a otra cuenta de Finsus o mandarle a otra cuenta bancaria yo por ejemplo cuando retiro dinero que tal vez te preguntes oye y como retiro dinero pues bien fácil nada más das de alta tu cuenta bancaria la seleccionas le pones cuando te quieres mandar por ejemplo yo tengo una bueno mira pues ya me sale ahí que cuánto quiero retirar le puedo poner un concepto y me lo mando no tiene mucho chiste llega prácticamente de inmediato es muy sencillo y en este caso no lo voy a retirar porque pronto lo voy a volver a invertir es el pago de rendimiento lo que tengo ahí pero así es como lo puedes hacer tú si te vas a la sección que dice depositar aquí es a donde te transfieres te van a dar tu clave interbancaria el banco va a ser STP y el nombre va a ser tu nombre simplemente registras esto en el portal del banco y te transfieres puedes invertir desde 100 pesos ya tú sabes lo que le pones bueno y tal vez te preguntes oye pues suena muy padre pero no es muy bueno para ser cierto cuáles son los riesgos cómo generan el dinero para pagarme entonces fíjate vamos a ver eso de entrada que es lo que ellos hacen captan recursos de los inversionistas como tú y como yo y lo prestan lo prestan a tasas de interés más altas no la verdad exageradas tasas razonables son a lo mejor un 20% 20 y tantos por ciento para emprendedores simplemente ahí te registras digo eso es el portal de los créditos y mandas una solicitud así es como ellos generan ingresos te pagan a ti una parte una parte se la quedan con eso cubren sus gastos nóminas etcétera y si funciona esta empresa que es 100% digital hay ciertos indicadores financieros que debes tomar en cuenta al invertir en Sofipos acuérdate que en Sofipos hay más de 30% en México esta es una buena opción pero hay más también y todas se pueden evaluar igual entonces por ejemplo esta de financiera sustentable así la buscas y Zunicap se supone que lo ideal es que sea mayor al 131% aquí viene el de marzo 150% y el de abril 144% está muy bien está por encima del 131% ocasionalmente ha llegado a bajar a nivel 2% porque tenía 120% 125% 130% y usualmente dura como un mes y luego se repone eso se vea que la Sofipo ha crecido mucho ya creo que es la segunda Sofipo más grande de todo México entonces cuando crecen les piden tener más capital en lo que lo ponen pues a lo mejor baja el NICAP un mes yo te diría si baja un mes no te asustes pero si ya ves que lleva varios meses en NICAP 2 o bajó a 3 o 4 si es cuestión de revisarlo revisarlo muy de cerca y fijarse si sigue siendo buena opción o no pero pues con un mes yo no me preocupo y por lo pronto ahorita pues ni categoría 2 es es categoría 1 está muy bien parado en el NICAP y para no quedarte con solo un indicador puedes ver otro este también es muy importante como el principal negocio de esta empresa es prestar dinero ¿qué crees que puede pasar para que quiebre o para que no te paguen? pues que no le paguen a ellos que presten el dinero las personas ya no paguen ¿y ahora cómo te van a pagar? entonces hay un indicador que se llama la cartera vencida que tú lo puedes sacar directamente de sus estados financieros específicamente del balance general yo lo hice por ti aquí tengo los datos más actuales publicados en su sitio que vienen al 31 de marzo de 2023 simplemente lo que vas a hacer es agarrar la cartera vencida que aquí te la indican 54 millones de pesos y la vas a dividir entre el total de la cartera de crédito vigente que son más de 3 mil millones de pesos entonces cuando haces la división te das cuenta que la cartera vencida a las personas que no pagan es solo del 1.62% está hasta más bajo que el promedio de los bancos y si bien es cierto que las OFIPOS pueden limpiar esto de cierta manera vendiendo los créditos malos etcétera está muy bien parada entonces esto se dice oye el riesgo pues de que quiebre muy difícil porque es un negocio que tiene muy poca cartera vencida que trae buen margen financiero y que invierte para su crecimiento entonces ahí lo tiene se ve decente y por otro lado otro riesgo grande podría ser que ellos presten el dinero de los inversionistas pero resulta que los inversionistas tenían el dinero invertido a plazos cortos a lo mejor el plazo a la vista el plazo a 7 días entonces que tal si Fintos por ejemplo lo presta a 3 años o a un año a 6 meses y resulta que el inversionista lo quiera sacar antes pero ellos ya lo prestaron y híjole ahí puede haber un problema de liquidez porque pues no van a tener solvencia pero eso pasaría si la mayoría de las inversiones estuviera concentrada en el corto plazo aquí tú puedes ver cómo vienen depósitos de exigibilidad inmediata 233 millones es un buen dinero entonces cuando ves los que están a plazo fijo que dice 4 mil millones entonces es bien poquito en lo que está a corto plazo la mayoría está a muy largo plazo y eso le da más estabilidad al negocio y bueno si esto no es suficiente si dices ok están bien las métricas pero a lo mejor en el futuro qué tal si están mal qué más me puede cubrir hay un seguro o algo así y la respuesta es que también hay un seguro hay un seguro del gobierno que se llama ProSofipo y protege tu ahorro por hasta 25 mil unidades de inversión que ahorita son alrededor de 194 mil pesos entonces mientras tú inviertas menos de 194 mil pesos en esta Sofipo en cualquier Sofipo si la Sofipo llega a quebrar le llega a pasar algo malo se quiere ir con el dinero el gobierno te va a apoyar y te va a regresar hasta los 194 mil pesos entonces pues oye tienes buenas métricas financieras tienes buenos rendimientos pagos mensuales para generar interés compuesto tienes un seguro la verdad pues qué más quieres creo que es una opción muy sólida y así es probablemente es difícil encontrar algo que te pague más yo no he visto ni un padre bancario no he visto realmente una Sofipo buena que pague bien o que pague más que FinSUS con el 14.55 si hay unas que se acercan que a lo mejor el 3 el 12 pero si es menos y la verdad es que una diferencia de 1-2% en plazos largos es una diferencia abismal y aparte si le metes el pago mensual pues viste que en vez del 14.5 se vuelve un 15.5 un rendimiento muy bueno ya sabes cómo generar interés compuesto de la manera más eficiente te enseñé una herramienta muy buena para que lo pongas en práctica la aplicación de FinSUS yo te recomiendo que la bajes que la pruebes y me digas en los comentarios qué te parece ya la usabas si no la usabas bájala y platícame cómo se te hizo el proceso de apertura cómo te fue en tu primera inversión me encantaría saber tu opinión si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes sígueme en todos lados como Mario Educación Financiera Facebook Instagram, YouTube, TikTok y acuérdate de la frase del canal el mejor momento para invertir era hace 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima